Sikuri hakinaka amtati, patja kuyuta suma kirikisa, tuxtasisa kispina tatawilka, suma janchipa, mamapaxiha, uñachastai, huarimi jamagua. ¿Recuerdas los hombres y curis bajaban del cerro? Buenos días, amigos, familiares, con este pequeño mensaje los invito a un evento musical que se dará en Chile este mes de junio. Es la cantata que compuse con los textos del gran Osvaldo Torres, en homenaje al pueblo andino, a los pueblos nativos. Los mensajeros musicales serán Gilapayun, el grande y el único, no confundir con los que se llaman Villatuna en Europa, Osvaldo Torres en el relato, mis hermanos del licanatai de la Serena, el ensample Lengua Madre, el coro de Niño, Voces Blanca de Coquimbo, y el coro francés La Villanelle de L'Anne-Fraud. Esta itinerancia por el pueblo andino empezará el 22 de junio en La Serena, continuará el 28 en Converbalá, y se terminará el 29 de junio en Santiago, en el Teatro San Joaquín. Y cuando les digo, los invito, es realmente una invitación. Las entradas son liberadas, así que amigos apasionados de la música andina y de nuestras raíces ancestrales, espero verlos en estos lugares. A bientú. La Cosa de Coquimbo